Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV y te invito a que participes por el sorteo a Japón ¿Cómo puedes enterarte de este sorteo? seleccionando el link que va a salir por acá ¡Nos vemos! ¡Chau chau! Oh, ¿allí hay un dragón? Oh no, vamos para allá Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV Hoy nos venimos al Chinatown, acá en Yokohama Japón, sí querido, acá también hay un Chinatown, algún barrio chino Así que vamos a ver qué cosas maravillosas nos podemos encontrar en esta nueva aventura de Catarsis TV ¡Chau chau! Bueno, vamos a ver qué encontramos acá en el Chinatown, mirá, Chinatown También tiene un Super Sega, mirá ¡Chega! Al muy buen estilo de China, ¿no? A mí el autito ese, ese es el autito de Nissan que lo alquila Es autito de allá lo alquilás O sea, tenés que tener tu registro de conducir Con eso vas, lo presentás en la APP de Nissan Y te lo prestan un tiempo para que vayas dando vueltas solamente por Yokohama, ¿no? Mirá, tenemos una calle por acá y otra calle por acá ¡Qué cosas! Ah, bueno, es un mundo de gente, a nosotros que nos encantan las conglomeraciones No sé, parece una lámpara, no la toco porque por si acaso va a ver si se nos cae encima Mirá, mirá ese edificio, los balcones Allá, allá los balcones, mirá Ah, es un hotel Ya saben, Rose Hotel, a ver si nos invitan Esas frutillas con caramelo, no sé, yo no las probé nunca, pero me parece que son espectaculares Esas son de juguete, mi crees Son de juguete esos Mirá, mirá las lámparas de arriba La gente sigue haciendo cola largas para tomarse sus cafés con leche con tapioca Impresionante, querido 88 dólares el chanchito Disculpe, no pichar ¿Qué j***? No foto Ah, no, no foto No foto No, no pichar Ah, cámara ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Video Asquerosísima, ¿viste? Asquerosísima Me molesta tanto cuando vienen así, como si fuesen que tengan, no sé, el tema exclusivo de, no sé, Despacito No, Despacito Mirá que bonito ese Qué boniñito Me encanta la arquitectura que ponen, no? Mirá Esto es muy antiguo, pero muy tradicional a la vez Ah, ¿allá hay un dragón? No, no, vamos para allá Vamos a ver qué hay Acá, en el 90%, 90, 95% diría yo, de los restaurantes, acá en Japón, están con una cola de espera de unos 40, 45 minutos Pero es increíble, acá, no sé, el restaurante que abrís, pum, se llena Quizás tengamos que abrir uno, no se sabe Suscribite y compartí el video para ver si ponemos restaurante acá en Japón Nueva serie de videos Este parece un golazo Pero si no te suscribís no se puede hacer nada, che Eso me acuerdo que, eso me acuerdo mucho porque vine con mi papá, Guatanave San Ay, adiós y más Ay, adiós y más Ay, adiós y más Ay, adiós Pero es como una pelota de mochi Mochi es un dulce tradicional acá, ¿no? Es como medio, con mochi, adentro tiene mame, poroto En Argentina es poroto Dulce, con cubierta frita y cubierta de sésamo Bastante rica, ¿eh? No me compraría así de seis, pero si una está rica Está rica Vamos, vamos, vamos por acá, mirá Los kimonos chinos Parece un dragón Es un dragón Mirá, tiene las patas Ahí tiene las patas, mirá Esas son dos patas Más acá tiene dos patas más y en la punta tiene la cabeza Yoko Hamahakurunkan Tiene un segundo piso, no sé para qué es el segundo piso Prohibido tocar, seguro, seguro No lo toco porque seguro debería tener un cartel de prohibido tocar Me encanta Vamos por acá, a ver Este es el dulce preferido de mi sobrina Sophie Son unos dulcecitos que no endulzan nada Es que la verdad es que hay mucha gente, es incómodo Encontramos esto, mirá Así estoy yo No sé para qué sirve No sé para qué sirve No sé para qué sirve Este es como una comidita china, son como unas empanaditas Así todas tipo hervidas con carnecita adentro Entonces se va ¡Ahhh! Jejejeje ¡Ay qué dulce! 25 dólares ¿Qué? No jodas ¿Qué rompimos con esto? Todo es un miyage, ¿no? Todo es un miyage para llevar al trabajo a los amigos Cuando uno viene a visitar Japón, todo eso Parece que es todo eso Es un kanji Chino No, japonés ¿Japonés? Por si no lo sabías Si un japonés Y un chino Se hablan, no entienden un pomo Pero si escriben Dato curioso ¿Se entienden? ¡Ay mía qué bonito! Todas las exhibiciones Todos los amigos Siete ¡Ah! Ay, esto es bonito, está lento ¿No estás querido? ¿La estás pasando bien? Suscribite y andá poniéndole like y compartí el video En fin, la cosa es que esto sigue creciendo, esto no para Yo pensé que era como el barrio chino de Argentina, viste que es una cuadra nada más Una o dos cuadras, no, esto sigue de largo todavía Amor, grabá todo eso ¿Lo grabaste? Ferrari Lamborghini, porr... Vamos, ya pasó Me encanta, mirá, el Budita, con todos los niños ¿Eso es de verdad o muestra? No, si es de verdad Ah, no ¿Eso es tiburón? Acá esto vale 125 dólares el plato Carísimo, 125 dólares el plato del tiburón Ah, mirá que bonito Oh, mirá, voy para acá él Yo me lo disfrazo Ay, las lamparitas, muy bonitas las lamparitas, mirá Qué calidad de lamparitas Qué bonito, cariño Me encanta la arquitectura, toda la decoración Los carteles, todo me parece muy lindo, muy llamativo Esto es un templo, me parece Si, es un templo ¿Vamos a entrar? ¿Entramos? Vamos a ver Pero hasta ahora, mirá que bonito Hermoso Ah, me encanta Muy bonito Estas aventuras solamente acá encantarse esteve, querido Fíjate Mirá, allá abajo te venden los aumerios Y acá venido los... Los vas poniendo Es todo muy similar, pero obviamente este es mas... Se ve más, este... Más chino, no? Se ve mucho más chino Es un elefantito, mirá Mirá, mirá Es un horno Le tiran papeles Lo bonito allá, ¿no? Mirá Ah, me gusta el olor a vela Bueno, ese es el horno Bueno, señores y señores Estuvimos acá en una exhibición De los hombres más valientes que hay acá en Japón Que es el cuartel De bomberos de Yokohama Hicieron una exhibición impresionante Donde, bueno, cruzaron Los chorros de agua para salir por los aires Creando así una lluvia que caía Justo sobre el fuego, impresionante La verdad, muy bonito, y estos son los camioncitos Los camioncitos de bomberos De acá de Yokohama, son todos muy pequeños Eso es lo que me sorprende ¡Hasta aquí más! Bueno, señores y señores Hemos encontrado un restaurante acá En Chinatown, económico 880 yenes cada uno Nosotros pedimos esto, tiene un cosito Con dos empanaditas estas de panas Con langostinas así, después tienes Una sopita, y es un postrecito Bueno, aparentemente es un menú Bastante abundante, pero vamos a ver Ah, esto es sopa de tiburón, querido Vamos a probar Es rica, pero de tiburón, nada Otra cosa que yo pedí Son, ¿cómo se llama? Langostinos chiquititos Una salsa Un poquito agridulce La verdad que no está guau Nos dieron estos dos empanaditas Esta es parte de mi menú Este me dio como que lo reventaron Lo tiraron ahí y dijeron, con bronca fue eso Pum, ahí va Estaba rico Pero caliente, muy caliente Esto es una gelatina de leche Parece Es como tomar agua con azúcar No tiene sabor a nada Realmente no caímos en un buen lugar ¿Cuántos munditos le ponemos? Uno Quisimos comer barato Y nos salió mal Corta, corta Corta, corta Esto no funciona Mirá vos, del barrio chino Nos venimos a esto, mirá Un barco en Yokohama Esta parte No lo vas a encontrar nunca en un video Querido, yo lo entiendo Por favor Bueno No